La navegueta es la intención de recorrer, de volar y de saber que los aviones sirven para dar la vuelta al mundo si fuera necesario. Yo organicé la primera navegueta a Ushuaia en el año 2012, la segunda a Ushuaia fue en el 2013, la tercera a Ushuaia fue en el 2019 y esta es la cuarta. ¿Por qué tantas a Ushuaia? Muy simple. Hay un eslogan que uso para motivar a los pilotos que dice lo siguiente, a Ushuaia se llega piloto y se regresa comandante. La Patagonia tiene una geografía bien diferente, la Patagonia tiene una meteorología bien diferente y tiene unos vientos muy diferentes. Entonces, eso hace que el piloto deba efectivamente comandar la aeronave para poder llegar del punto A al punto B entero y bajarse del avión caminando. No es para dramatizar todo lo contrario, sino es como para motivar. Es una actividad muy, 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 socialmente hablando es muy interesante porque en esta navegueta que estamos ahora en Ushuaia, hay tripulaciones que han venido especialmente desde Vancouver, Canadá, de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, un copiloto que vino de Portugal y a lo largo de Portugal y a lo largo de Portugal, yo organizé 14 naveguetas, dos en Chile, dos en Uruguay, una en Brasil, una en Paraguay y el resto en Argentina, han participado aproximadamente unas 700 tripulaciones de diferentes países, lituanos, yugos, bueno, yugolamo no, ahora tiene otro nombre, la nación, el país, pero de todos lados. ¿Por qué? Porque así como ustedes ven aquí en Ushuaia permanentemente gente que viene con sus motos, con calcomanías de diferentes lugares, tener en el logbook, en el libro de vuelo de cada tripulante, de cada piloto, el sello del Aeroclub Ushuaia o el sello del jefe de aeródromo del Malvinas Argentinas es algo sustantivo. Yo he volado por, no digo todo el mundo, pero he volado por gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Para este décimo aniversario, ¿cuántos aviones llegaron a Ushuaia? Bueno, en esta oportunidad creo que somos 45 o 47, la verdad no me acuerdo, es muy demandante, todo el mundo pregunta, entonces, 45 o 47. La primera vez que vinimos a Ushuaia fuimos 115. La navegueta le trajo a la Patagonia Argentina cambios sustantivos para la aviación general deportiva. ¿Por qué? Porque a raíz de las naveguetas se instaló en el aeropuerto del Calafate una aeroplanta. Fundamental, nosotros no volamos con el combustible que usan nuestros motores, no es nafta de auto, es un combustible especial para los aviones, se llama 100LL. Se inauguró en el año 2013, un año después, una aeroplanta en Calafate. Y el aeropuerto de Río Grande, muy importante, tiene un camión surtidor que no tuvo nunca y vino por la navegueta. Cosas importantes se dieron. Gracias. 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 Gracias.